en el canal continuamos la temporada de analizar cuáles son las mejores cartas en cada una de las zonas del campo ya pasamos por extremos izquierdo, por extremos derecho, delantero centro y si hay que hablar de una posición que es muy calidad precio y muy competitiva es la posición de segundo delantero que no tiene tantas cartas pero que el día de hoy vamos a ver versiones muy increíbles así que te invito a que te quedes hasta el final por lo pronto te pregunto para ti cuál es la mejor carta en la posición de segundo delantero no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para pasar a lo que es la zona del medio del campo y ahora sí, ponte cómodo que ya comenzamos y para empezar tenemos esta carta directamente desde Países Bajos, desde Medvia 94 Patrick que realmente no tiene una mala carta a pesar de que no se suele ver tanto en el juego es de estos iconos que no suelen sacar muchas cartas y que cuando saca cartas tampoco es que sea de los más utilizados pero no está mal para la posición con 4 de pierna mala, también con 4 en lo que son sus feligranas las características importantes de la posición las mantiene y de hecho creo que esta posición en cuanto a lo que es por ejemplo el delantero centro termina siendo muy similar en este momento se encuentra por 11 millones 500 mil moneditas de las locuras que tenemos en esta temporada es que esta carta de Eusebio aún mantenga buenas características y más allá de que tiene mucha competencia en este momento si lo mejoran incluso puede dar cierto resultado en partidos de cara versus cara y es algo muy loco porque literalmente fue el primer evento que tuvimos en esta temporada y pues Eusebio en el juego siempre marca diferencia ya sea por su 5 de pierna mala porque es bastante ligero también cuenta con 4 en cuanto a lo que son sus feligranas y un valor de mercado de 12 millones es una auténtica locura de carta y un caso muy raro y lo mismo pasaría con el histórico Kenny Douglas que más allá de que quizás no es un evento tan antiguo donde lo terminaron sacando en el evento de navidad si han pasado meses y aún así mantiene buenas características sobre todo para la oposición encaja muchísimo e históricamente siempre ha sacado muchas cartas de segundo delantero con 5 de pierna mala también con 4 en lo que son sus feligranas de hecho por características puede llegar a ser similar a Eusebio en algunas cosas aunque obviamente Eusebio para mí es muchísimo mejor y esta carta de navidad de media 94 se encuentra por 12 millones Gianfranco Sola también puede ser uno de estos futbolistas que quizás no saca tantas cartas a pesar de ser un icono pero sacó esta versión del evento de centuriones que ya les digo yo que el evento de centuriones a menos personal me gustó muchísimo en cuanto a lo que es el precio en el mercado porque las cartas son competitivas y bajaron muchísimo de precio aquí lo tenemos con su 94 en ritmo, 95 en tiros y 97 en regates 4 de pierna mala, 4 en filigranas y un valor de 15 millones además de que si terminó siendo un evento donde iconos que no sacaban muchas cartas habitualmente por fin los tuvimos con una nueva versión en temporadas anteriores sobre todo cuando Trozar estaba en el Brighton sacaba muchísimas cartas como extremo izquierdo y para comenzar no estaba mal pero cuando iba avanzando la temporada yo sentía que se quedaba algo corto le faltaba un poco más de ritmo para la posición pero si esto lo llevas por ejemplo a segundo delantero, a delantero centro, MSO capaz si termina funcionando muchísimo más y de hecho esta carta de la Eurocopa con Bélgica que nunca llegó a despegar Bélgica y eso que tenía tremendos jugadores tiene una versión competitiva con 5 de pierna mala, 4 en filigranas y en general unas muy buenas estadísticas te va a aportar muchísimo no quiere decir que sea malo cuando saque cartas de extremo pero si hay jugadores más ligeros, mucho más rápidos este valor de mercado de 15 millones definitivamente esta posición está plagada de cartas muy competitivas a precios muy pero que muy bajos si lo comparas con otras zonas del campo pero antes de pasar con más cartas te recuerdo que si aún no has dejado tu gran me gusta es un gran momento para que lo hagas ya que es sumamente importante para que el video sea mucho más recomendado también no olvides comentar ya que como siempre los estoy leyendo respondiendo como mínimo les doy corazón y ahora si podríamos pasar con más cartas reúnanse dioses para lo que es esta carta de oh mais grande el rey pelé o como lo dirían mis hermanos del pueblo el rey del handicap y es que cuando nos dieron esa carta gratis en la temporada anterior de pelé que duró casi hasta el final mantenía unas tremendas estadísticas luego está esta carta que literalmente es la primera que tuvo en esta temporada de media 95 con 4 de pierda mala 5 en filigranas algo muy característico de él con unas muy buenas estadísticas y en este momento se encuentra por 20 millones es bastante fichable muy mejorable a pesar de ser una carta literalmente de las primeras en esta temporada casos raros de esta temporada que quizás no tienen mucho sentido sobre todo por lo que es el meta del juego porque una carta antigua contra las recientes es que no pierde por mucho lo único que no voy a entender de esta carta de Memphis Depay es porque tiene 3 de pierda mala el resto de características encajan muy bien en la posición y de hecho históricamente también ha sacado buenas cartas de segundo delantero MSO cuando estaba en la liga de Francia y también como delantero centro pero no entiendo mucho porque ese 3 de pierda mala es un caso bastante raro un futbolista que tiene tremendos regates con 5 de en cuanto a lo que son sus regates filigranas o como ustedes lo quieran llamar por supuesto tiene muy buen disparo sobre todo los tiros lejanos destacan mucho en esta carta y ya les había dicho lo que es el tema y los regates hasta en físico puede marcar diferencia pero no entiendo ese 3 de pierda mala aunque se encuentre por 15 millones esta Eurocopa entre comillas fue el renacer de Ilicic al menos en el juego en esta versión de Eslovenia que no hizo una mala Eurocopa entre lo que cabe si tenemos en cuenta lo que se presupuesta con una de estas selecciones y que en líneas generales me sorprende porque yo no lo tenía con tanto ritmo yo si esperaba que fuera de menos ritmo esta carta y se convirtiera en una versión inutilizable pero tiene 4 de pierda mala 5 en filigranas es que es un futbolista que si no hubiera caído en esa depresión creo que hasta nos hubiera dado muchísimas cartas más competitivas tremendo disparo el que tiene por supuesto lo que son sus regates una pena se le haya dañado la carrera pero es un gran futbolista y obviamente no nos puede faltar la araña Julián Álvarez que sus cartas en el juego son bastante buenas aunque ciertamente para mi va mucho mejor como delantero centro y ustedes dirán que las estadísticas o que la posición no se diferencia tanto a lo que es el delantero centro y en teoría no es tan así pero en cuanto a lo que son las formaciones si hay diferencia porque la formación de segundo delantero es que no es tan habitual en el juego es muy escasa no hay tantas variantes mientras que delantero centro si que tiene muchas variantes y sobre todo porque me parece un Julián Álvarez que puede encajar en muchas plantillas a un presupuesto muy pero que muy bajo aunque si fuera delantero centro sería mucho más costoso aunque si hablamos de cartas que tuvieron un bajón bastante brutal debemos resaltar a lo que es esta versión de Pappin y es que el tremendo bajón que tuvo esta carta es algo bastante impresionante porque en cuanto a lo que son las versiones de 97 si comparas los otros eventos sus precios si que son mucho más altos y no sé si tiene un precio mínimo de 30 millones ¿será que estas cartas de 97 pueden bajar a este precio? sería interesante que pase con muchas versiones para hacerse más fichables porque ahora mismo esas cartas de 99 98 están carísimas pero Pappin es de las cartas que más destaca como segundo delantero sin duda alguna destaca muchísimo Pappin como segundo delantero pero aprovecho esta parte del video para recordarte que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio pero que como de costumbre muchas gracias a los miembros del canal gracias por hacer el aguante para que la familia 169 siga creciendo a un costo bastante bajo puedes hacerte miembro del canal pero esto nunca será obligatorio pero así pasemos con las últimas 5 cartas el señor Pablo Dybala es otro de estos futbolistas que capaz se nerfearon un poco en cuanto a lo que es su pierna mala aunque yo creo que aquí si es un caso quizás más entendible porque he visto muy pocos goles de Dybala con la pierna derecha es bastante zurdo pero no deja de ser una carta competitiva que tiene un tremendo disparo tiros lejanos tiros de calidad si está perfilado va a ser un golazo asegurado y luego también tenemos lo que son los regates que destacan mucho en esta característica al señor Pablo Dybala con 4 en cuanto a lo que son sus filigranas de la Roma para el mundo o bueno de Argentina para el mundo y se encuentra por 44 millones o bueno unos 45 al principito Griezmann le fue tan regular en el fútbol club Barcelona que sacaba cartas como extremo izquierdo y a mi en lo personal no me gustaban tanto porque en ritmo si tenía carencias y es que si lo comparo rápidamente con un francés que puede ser el mosquito de Embele o si con menor disparo va a ser muchísimo más rápido así que este futbolista que tiene una magia tremenda va muy bien en la posición ya sea de delantero centro segundo delantero MCO por el centro va muchísimo mejor porque aprovecha su disparo también tiene muy buenos regates e incluso un tremendo físico 4 de pierna mala 4 en lo que son sus filigranas es un excelente futbolista siempre muy diferente al resto y se encuentra por 64 millones o menos de esto Enzo Francescoli tampoco nos podía quedar por fuera de este video y es que Enzo Francescoli madre mía las cartas que ha sacado en esta temporada realmente son bastante buenas le recuerdo así de golpe una carta que nos dieron totalmente gratis de Capitanes que a pesar de ser una carta de Embele y a 90 mantenía unas muy buenas estadísticas y un muy buen resultado en juego marcaba diferencia por su 4 de pierna mala y 4 en filigranas que para esas alturas de la temporada estaban bastante bien sobre todo porque en esta temporada si siento que nerfean a muchos jugadores en esta característica y además yo no pensaba que tenía esa tremenda jugabilidad pensé que sería un poquito más tosco pero es diquero es alto tiene buen disparo buenos regates es un auténtico jugadorazo y se encuentra por 53 millones o menos de esto Butragueño es otra de estas cartas que también me llegó a sorprender bastante porque no le tenía tan altas expectativas a pesar de que si mantiene unas muy buenas características y seguramente sea de las mejores cartas del juego para ser 98 su precio de 104 millones no me parece tan alto si tenemos en cuenta otros 98 en las diferentes posiciones por lo que puede ser una carta fichable tranquilamente con 5 de pierna mala también con 4 lo que son sus filigranas 99 en ritmo 99 tiros y 100 en regates a pesar de que Vinicius Junior con la selección de Brasil hizo una Copa América bastante regular tirando a ser un auténtico fracaso realmente se está convirtiendo en un futbolista muy versátil al menos en esta temporada porque ya da gran resultado con el extremo izquierdo ya es rápido y tiene una buena definición cosa que mejoró muchísimo con respecto a otras temporadas pero también ha sacado carta de delantero centro en la liga de campeones y en este evento chafa en la Copa América también como segundo delantero una carta que puede llegar a ser muy útil y nuevamente para hacer 99 si lo comparas con otras cartas su precio es alto pero no tan alto como otras así que también puede ser fichable pero ahí si tenemos que ahorrar muchísimo presupuesto cuenta con 4 de pierna mala y con 5 de filigranas pero bueno chicos hasta aquí podríamos dejar el video el día de hoy estas fueron para mí las mejores 15 cartas en la posición de segundo delantero que ya les digo yo que es una posición bastante barata pero que no tiene tantas alternativas ya sean cartas y por supuesto en cuanto a lo que son las formaciones pero espero hayan disfrutado este video y este repaso por lo que son los mejores atacantes del juego en cada una de estas líneas realmente vimos cartas muy competitivas de extremo derecho extremo izquierdo y por supuesto de segundo delantero también como delantero centro no olvides dejar en los comentarios cuál debe ser el siguiente video que traigamos al canal y te recuerdo que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados para que vayas y los veas gracias como siempre por quedarte hasta el final la de los paquero